Hola, soy Fernando Tizone y quería regalar esta camiseta de la Sampdoria para el proyecto Tango Dios. Yo soy un maradoniano de siempre, fue el que despertó mi pasión por el fútbol y siempre lo enterré en mi corazón. Al Diego lo quiero mucho y para mí es un orgullo y un honor formar parte de este proyecto. Un abrazo para todos.